Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una solución integral muy importante para las empresas, microempresas. ¿Cómo hacer crecer su negocio para el próximo año? Normalmente uno se pregunta y tiene muchísimas dudas. ¿Qué sucederá con mi negocio el próximo año? ¿Cómo puedo incrementar las ventas, los ingresos el próximo año? ¿Cómo puedo reducir o minimizar los costos, los gastos, aquellos imprevistos? ¿Qué puedo hacer entonces para poder, en todo caso, hacer crecer mi negocio? PH Soluciones Integrales brinda algunos tips para que usted los tome en cuenta como microempresario, empresario o, por qué no, con sus proyectos personales. Y tenemos número uno. Maximizar la experiencia del cliente. ¿Cómo? En todo caso, cuando personalizamos el servicio o la atención al cliente por la adquisición de un producto o, llámese, servicio, en todo caso, le estamos brindando una nueva experiencia con esta personalización. Tomará en cuenta el cliente la forma en cómo se le atendió, las facilidades con las cuales fueron todas aquellas dudas que el cliente en un inicio mostraba. De igual manera, aquí lo que nos interesa es que el cliente se vaya total y completamente satisfecho. Esto genera una marca, una imagen para su empresa. Y por lo tanto, este cliente nos va a recomendar con los familiares y con los amigos. Y esto va a generar una, en todo caso, satisfacción plena y, desde luego, la empresa va generando una cartera de clientes porque esos clientes se van fidelizando. Número dos. Recomendación o tip número dos para hacer crecer el negocio. Precios competitivos y ofertas atractivas. No me refiero a que usted va a reducir el precio de su producto o su servicio con tal de competir. No, 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 no. Me refiero a que los precios deben de generar un valor agregado. Es decir, usted analiza la competencia y determina cuál va a ser el valor agregado. Aquello que la competencia tiene, usted debe de igualarlo, superarlo, mejorarlo. Para tener así competitividad en el mercado y hacer crecer su negocio. Número tres. El uso de las tecnologías de información o comunicación o le podemos llamar herramientas inteligentes. O, ¿por qué no? Programas de software. O, en todo caso, digitalizar con plataformas digitales nuestra cliente o nuestra microempresa, nuestra empresa. ¿Por qué es importante eso? Porque podemos obtener información en tiempo real. Porque podemos, en todo caso, brindar algún tipo. Por ejemplo, si es un restaurante, digitalizar el menú. Enviar los pedidos en tiempo real. Los envíos a domicilio, por ejemplo. Podemos aperturar certificados digitales, reservas, facturas electrónicas. Hacer una base de datos con toda la información de las facturas. Para ir midiendo día a día, constantemente, el rendimiento de una empresa. De igual manera, aprovechar las redes sociales, digitalizar, para tener también una interacción con la empresa. Y así, hacer crecer nuestro negocio. Número cuatro. Nuevas formas de trabajo para el talento humano o el recurso humano. En este sentido, contratos temporales, teletrabajo, comisión por venta, trabajo colaborativo o incluso alianzas estratégicas entre empresas. Y número cinco. Diversificar o expandir. Ya sean los productos o los servicios. Ya sea la diversificación con productos o servicios que estén relacionados o no relacionados. Por ejemplo, tiene un complejo turístico, un área turística o un producto o servicio turístico. Usted vende, en todo caso, artesanía o se dedica a la elaboración del arte textil. Un producto relacionado, en este caso, puede ser una maca. Y puede ser algún tipo de producto relacionado, en este caso, mecedor para niños. O puede ser, en todo caso, diversificar un producto no relacionado que usted lo puede adicionar. Y hacer algún tipo de alianza con otra empresa para establecer, por ejemplo, usted tiene su producto textil, puede adquirir productos artesanales de madera. Y así diversificar su producto, en todo caso, para el ejemplo turístico. Y tenemos también que incursionar en nuevas áreas geográficas o nichos de mercado o segmentos de mercado. Ir identificando en base al producto o servicio que vamos a diversificar. Así es que todo esto nos sirve para, nada más y nada menos, poder hacer crecer nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a planificar, a proyectar. Debemos, como microempresarios, como empresarios, como proyecto personal, hacer una ruta. Trazar una ruta, desde nuestro inicio a una proyección. Para ello, PH cuenta con soluciones integrales, que proporciona capacitaciones en línea, talleres virtuales. Dejo acá los contactos para que ustedes puedan informarse sobre toda la gama de alternativas de consultorías que tenemos para que usted pueda aprovechar estos meses y el próximo año tener mejores, nuevos resultados. No sin antes decirles, por favor, que se suscriban, activen la campana de las notificaciones para que estas masterclasses puedan visualizarlas constantemente. De igual manera, dejo acá los contactos de Rubén Portillo para comunicarse con él sobre los servicios en cuanto a física y matemática. Porque recuerden que los números no mienten. Y como los números no mienten, aprovecho para, recuérdenlo, ya a esta altura tenemos, me imagino yo, planificado qué vamos a hacer con nuestra inversión. Porque ya destinamos un monto o un porcentaje de nuestros ingresos. Y esto lleva también a hacer crecer ya sea sus proyectos personales o su negocio o microempresa. Así es que sí, ahora me despido. Mucho gusto. Mi nombre es Melvi Hernández y estamos para proporcionar servicios de consultoría, soluciones integrales. Estas masterclass son gratuitas. Si ustedes desean masterclass sobre temas puntuales, por favor, dejen su comentario para tomarlo en cuenta en una próxima sesión virtual. Me despido con ustedes deseándoles un feliz término de semana y un excelente inicio de semana. Mientras, me acompañan con un delicioso café salvadoreño. Saludos, estimados. Nos vemos en la próxima transmisión. Se cuidan. Saludos.